bueno amigos miren más ahora que andamos en la playa de osnar california amigos esta playa está grande está buena la arena miren amigos y no más bien chulada y vinimos a disfrutar ahora ahora es un día dominguito bien perrano vamos a ver a ver qué como están las playas para acá para estos rumbos amigos está bonito miren para allá está como un muelle chiquito a ver cómo sale el vídeo amigos de ver se nos han muy movido porque esta arena está muy suelta voy brinque brinque aquí sumiéndome ya vamos llegando ya vamos llegando ya llegamos amigos miren más que chulada qué chulada de playa ahí nomás qué chulada de playa de osnar california amigos miren más qué chulada de la playa de osnar california miren más que chulada qué chulada de playa No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero vamos a venir de Más temprano Porque ahora nomás vinimos de pasadita amigos Vamos a venir otro día Con más calma Para hacer una buena botana Un cevichazo bien perrón Ya nos son las cervecitas bien a la vez Bueno amigos Saludazos Ahí nos vemos para la otra Cuídense Adiós 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 Miren Que fresononas de aquí de Osnar Bueno no son de aquí de Osnar Me dijo aquí el amigazo Que ya en Osnar Ya no hay fresas Ahora la traen de aquí de Santa María ¿Ya no? No Ya acabaron el corte de fresas Y ahora la están trayendo de acá de Santa María Pero sé lo mismo Está poquito más lejos pero Están buenas ¿En Santa María y Playa? Sí, también